Gracias por estar con nosotros. Hay veces que siento tanto orgullo de estar aquí sentada representándolos a ustedes porque podemos en persona conocer actores de la vida social, de la vida política y gente que va siendo como un legado tan importante con todo lo que hace. Y Ricardo Seitenfus es el de hoy, pero no quiero ser egoísta, así que comparto con ustedes a nuestro invitado. Es un doctor en Relaciones Internacionales que estuvo como diplomático en Haití representando a la Organización de Estados Americanos. Es la persona que en esa trayectoria ha tenido la capacidad más clara de cantarle a la comunidad internacional sus verdades. Pero ¿cómo son esas verdades y cómo uno las puede explicar de modo que ustedes las entiendan en cifras llanas, en realidades que son basadas en la experiencia de eso? Vamos a hablar ahora. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Este es el libro La ONU y El Cólera en Haití, uno de los tres que ha escrito en base a la experiencia que desarrolló con su labor de diplomático ahí. Y hoy de paso será presentado, puesto en circulación para los dominicanos, para nuestra sociedad. ¿Dónde? En la Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde. La Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde. Es un lujo leer este libro. Sí, es un lujo. Porque entendemos mejor eso que está ahí, tan pegado de nosotros, y que en muchas ocasiones se convierte en un tema social de una dimensión tan grande que uno solo sabe decir que es un problema, pero a veces no entiende bien las causas. Sí, y además es un libro muy escrito de una manera muy directa, pero muy erudito también, porque hay muchas citaciones, muchas referencias, pero es un libro que hace el recorrido de los hechos, ¿no? O sea, ¿cómo llegó el cólera en Haití? Porque a lo largo de toda su historia nunca tuvo el cólera. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Quién a traer el cólera? Después, ¿cuál fue la actitud de Naciones Unidas frente al hecho? Y es vergonzoso, podemos hablar después. Y finalmente, la última decisión de Naciones Unidas, ahora de diciembre de 2016, cuando dijo, sí, sí, nosotros somos culpables, pero no somos responsables. Ahí... Ah, caramba. Ah, caramba. Ahí empieza una discusión sobre la responsabilidad, porque no hay sistema jurídico sin tener la responsabilidad. La responsabilidad es el elemento central de cualquier sistema jurídico. Y Naciones Unidas dijo, no, yo tengo inmunidad. Ahí yo discuto este tema jurídico. En eso que estamos, es prefaciado por un médico sanitarista haitiano, por el doctor Mario Joseph, que es el representante de las víctimas. Entonces, recuerdo que hay cifras oficiales, hablan de 10.000 muertos y 800.000 infectados por el cólera. Pero hay extrapolaciones hechas por médicos franceses que llegan a 50.000 muertos. Incluso acá en República Dominicana, 490 víctimas fatales se murieron del cólera. Entonces, es una historia muy triste. Una historia muy... que lo escribí con mucho pesar, con mucho dolor. No es un libro fácil para escribir y tampoco es fácil para leer. Pero los invito y hoy, como es como un lanzamiento, el décimo aniversario del terrible terremoto de 2010, el libro va a estar en venta por 200 pesos. Y es publicado por la Fundación Juan Bosch, que hace un labor fantástico para acercar la realidad haitiana de la opinión pública dominicana. Bueno, suscribiendo lo que dice Adis, para nosotros es un honor tener a Seyterfus aquí, porque usted es un verdadero amigo de los dominicanos. Y lo digo en función no porque usted ande tirando discurso y proclamándolo, sino por la perspectiva de análisis que usted tiene de la realidad haitiana. Usted ha dicho, la comunidad internacional ha fracasado en Haití y nosotros los dominicanos estamos cargando parte de esa culpa. Ahora, una de las grandes virtudes suya, como intelectual, como diplomático, es una que no la tienen mucha gente en el mundo. Usted era el representante de la OEA y usted hizo su denuncia responsable. Usted, vamos a decirlo así, pudo evidenciar, pudo comprobar que los cacos azules de la ONU fueron los responsables de ese grave brote de cólera en Haití. Y así lo dijo, así lo proclamó. Eso le costó, vamos a decir, el puesto de representante, insulsa José Miguel. Ese era el secretario de la OEA en el 11 cuando usted salió. Entonces, lo que lo motivó a usted, la gran cantidad de víctimas, la gran cantidad de afectados. Pero, ¿cómo comenzó usted a sospechar que había que llegar a las raíces hondas de ese brote de cólera? En octubre de 2010, cuando apareció el cólera, yo decía en las reuniones diplomáticas, decía, mira, es necesario saber, por una gestión del derecho del saber, de la gente, de las víctimas, de la opinión pública, de dónde vino el cólera. Pero aún más, para poder luchar más eficazmente contra el cólera. Porque no todos los brotes de cólera, de vibrión colérico, llegó al cólera. Y este mataba, en cuatro horas de tiempo mataba a un adulto. Un adulto perdía en vómitos, en diarrea, 30% de la sumasa corporal. Entonces, cuando Naciones Unidas empieza a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero si es la base de palestra de Mirbalé, nosotros hicimos estudios sobre, no hay ningún tipo de diarrea, y es normal tener diarrea cuando se viaja mucho, eran 1.200 soldados. Y algunos diplomáticos, no el representante dominicana, no Rubén Sillier, ni el representante cubano que tenía médicos, las brigadas médicas, ahí, en el interior, en el campo y la montaña, ellos no decían eso. Pero la mayoría decía, pero no hay que saber de dónde viene, hay que luchar contra el mal y punto. Pero al saber dónde viene, se sabe la composición, se sabe si es una cosa eventual, o es como fue una explosión, un tsunami colérico. En las primeras semanas murieron centenares y miles de personas, porque si supiera que era así, iban a decir a las familias, no dejen a los niños jugar en la agua, no van a buscar agua en los ríos para hacer la comida, no van a lavar la ropa, pero no se hizo nada de esto. Entonces, el brote que podría ser controlado en el inicio, en el caso que la verdad fuera contada, se alastró y se fue de dirección del departamento del centro, de Mirbalé, en dirección al mar, por el río Artibonit, que es el río más importante de la isla, y después se fue en todo el país. Y esto me dejó muy mal, ¿no? Yo digo, yo antes de ser diplomático, yo soy un profesor, yo trabajo con la ciencia. La ciencia para mí es mi única, mi única maestra, mi única, que comanda mi vida profesional. Entonces, yo digo, no puedo, solamente por el derecho de saber, pero sobre todo por la eficacia para luchar contra el cólera, tenemos que hablar de esto. Y Naciones Unidas puede solamente aceptar su culpabilidad en diciembre de 2016. Entonces, mucha gente murió y no está en esta contabilidad macabra de 10.000 muertos. Está fuera de esto, porque esta contabilidad tiene en cuenta únicamente la gente que se fue a un centro de tratamiento, a un hospital, a una enfermaría, buscar socorro y murió. Señor Ricardo, ese asumir responsabilidad de la ONU, ¿no ha, tampoco ha tenido efectos legales o de compensación para los daños? Ese es un tema central, ¿no? Porque la ONU, ¿por qué no? Yo creo que son personas como nosotros los responsables de la ONU. Son humanos. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque eso es justamente lo que dices. Porque eso implica indemnizaciones, indemnizaciones colectivas al Estado haitiano. Porque se dijo, Haití está abierto a los negocios. Haití no estaba abierto a los negocios. Está abierto el cólera. Y el turismo no va por ahí, nadie va a hacer negocio. Y por otro lado, compensaciones individuales a las familias. Entonces hay Mario Josef, que es el abogado de las familias haitianas, que hace mucho que está luchando para tener una compensación, indemnización, y hasta hoy no lo consiguió. Y Naciones Unidas dijo en la última declaración que tendría una nueva política de enfrentamiento del problema del cólera, y puso como meta, como objetivo, 400 millones de dólares. Pero usted sabe que Naciones Unidas no fabrica nada. Es una fábrica de papel, ¿no? De palabra. Entonces son los donantes que tienen que aportar la plata. Y aportar, infelizmente, solamente 16 millones de dólares, o que es insuficiente para cualquier tipo de indemnización. ¿Quién debería iniciar una acción de esta especie? Yo creo que la conciencia de la gente, ¿no? La conciencia del secretario general. Pero hay países que no quieren... ¿Grupos haitianos podrían iniciar una acción legal en el marco internacional así? Sí, sí, se hizo en Estados Unidos, en la corte de Nueva York, pero el gobierno americano se puso como representante de Naciones Unidas y declaró inmunidad total y absoluta para Naciones Unidas. Pero acá hay un problema central. Si Naciones Unidas tienen inmunidad total y absoluta para sus agentes, como dicen, entre comillas, a civiles, es normal. Hay una convención firmada en 1946 en Londres. Pero para sus militares, con armas ofensivas, con tanques, se sabe muy bien, en Congo y otros sitios, que ellos atiran para matar. Participo de conflictos médicos. Pero si ellos, al hacer esto, tienen inmunidad absoluta y total, esto tiene una consecuencia muy grave. Esto quiere decir que los soldados a servicio de Naciones Unidas, bajo la bandera de Naciones Unidas, de las operaciones de paz, no respetan las convenciones de Ginebra. de protección de los prisioneros, de los heridos, la población civil, la guerra marítima. O sea, todo el derecho de la guerra que fue construir, es un edificio enorme, desde mediados del siglo XIX, y que todos los países respetan, menos los soldados de Naciones Unidas. Es una incongruencia, una imposibilidad moral que esto pasa, pero está pasando hoy. Sí, es un punto clave. Y hay que tomar medidas, porque hablamos de cólera, pero también los cacos azules estuvieron involucrados en muchísimos otros actos de renales, de violaciones, muchos abusos. Entonces, no pueden tener inmunidad hasta los soldados, que es a donde se concluye. Incluso hay casos específicos que involucran a soldados de Brasil, soldados de Uruguay, de Chile. Entonces, ahí hay que tomar cartas en el asunto. Pero siguiendo con el libro, con el cólera, y con la situación de Haití. Usted es experto en Derecho Internacional. Usted ha dicho que Haití no tiene salida por sí mismo. Ya no está la minustad, no está la minujus. Ahora dice que es una oficina política. Vamos a ver un poquito lo que usted está viendo hacia adelante respecto a Haití. Porque para mucha gente es un Estado inviable, fallido. Incluso yo he leído expertos que hablan hasta de un fideicomiso. Para un país que hoy no tiene parlamento, que hoy no tiene primer ministro, que hay una situación de ingobernabilidad. Usted que conoce y que ha vivido en primera persona esa realidad, ¿qué puede decirnos a los dominicanos? Mira, desde que se marchó, o se hicieron marchar a Baby Doc en 86, Haití está caminando, haciendo una transición, por supuesto, larguísima y dirección a lo que yo llamo el paraíso democrático. Hasta hoy, todavía no llegó. Tuvimos tres elecciones. La de 2006 pasó bien, con Preval en la primera vuelta, pero después la de 2011 se cambió los resultados. Nosotros, nosotros cambiamos los resultados para poner a Martelly. Y después, en 2016, el presidente actual fue electo con una participación de 21% solamente de los votantes. O sea, fue electo con 6 o 7% del total del universo de los votantes. Hay una práctica en Haití que es terrible. Como hay muchos candidatos, muchos que pretenden ser presidente, y hay uno solo electo, una, todos los demás, a partir del momento que sale el resultado de las urnas, son oposición. Y contesto la legitimidad del electo. Es una práctica que siempre suele ocurrir en Haití. Y todas las crisis políticas que tuvimos en 2000, 2004, 2011, ahora 2018, hasta hoy, como usted dice, no hay parlamento, el primer ministro nombrado no fue aprobado por el parlamento. Pero yo desde siempre propuse que nosotros deberíamos mirar a la experiencia latinoamericana, a la experiencia española, a la experiencia griega, portuguesa, de transición de las dictaturas a las democracias. ¿Qué se hizo? Se hizo siempre un pacto. Las fuerzas políticas hicieron un pacto que tiene dos funciones. Yo llamo pacto de libertad y garantías democráticas. Como si nosotros, este pacto estuviera, fuera un coche, un retrovisor para mirar hacia el pasado. Leis de amnistía, comisión de verdad, perdón, pero no olvido. O sea, arreglar lo que pasó. Y un parabrisa para establecer las reglas del juego por la lucha política, de aquí y adelante. En Haití fue el único país que no hizo el pacto. Porque los pequeños partidos que hacen esta oposición, y que saben cuando se van a las elecciones, 0,1, 0,2, 0,5 por ciento, ellos viven o sobreviven únicamente en crisis, en permanente instabilidad. Entonces yo siempre dije a mis colegas de la comunidad internacional, a los actores haitianos, a todos, mira, tenemos que hacer el pacto. Hasta hoy no fue. Y no es posible salir de esto sin el pacto. Porque de todos los problemas, hay muchos, ¿no? En Haití, muchos. El IDH es el peor de la región, pero de lejos, ¿no? El problema de las cárceles, los problemas de la seguridad, los problemas de la comida que nos llega. Hay un millón y medio de haitianos que sufren de malnutrición o de hambre. Acá al lado, o sea, hay problemas enormes, pero el problema para mí central, que hay que resolver es el problema político, la lucha por el poder. Y esto no hay reglas establecidas. Señor Ricardo, nos ha planteado un tema que es necesario hablar. ¿Cómo el país más subsidiado de América Latina no ha conseguido en décadas remediar siquiera la pobreza extrema, el hambre en Haití? Pero no lo responda todavía. Lo vamos a hacer después de esta pausa. Gracias. Tenemos una conversación privilegiada con el señor Ricardo Seitenfus. Es un brasileño doctor en Relaciones Internacionales que estuvo en Haití y ha escrito varios libros a propósito de su experiencia diplomática. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta abierta. ¿Por qué el país más subsidiado de América Latina todavía vive en medio de tanta hambre? Usted ha tenido una interpretación muy gráfica, muy experimental, de hacia dónde van las donaciones. ¿Podría responderla? Sí. Mira, Haití es el país per cápita supuestamente más ayudado en el mundo. En todo caso... Del mundo. O sea, no es América Latina. El más ayudado del mundo. Per cápita. Pero supuestamente dijo. Porque en nombre de Haití se hace muchas cosas. En nombre de Haití. Pero no para Haití. De los 100 dólares que se recoltó después del terremoto, 60 dólares se quedaron afuera de Haití. No llegaron siquiera en Haití. 20% se fueron a las ONGs. 19% a las organizaciones internacionales públicas. Organización Mundial de la Salud, de migraciones, el PNUD. 1%, digo bien, 1, o sea, 1 dólar en cada 100, llegó al Estado ahí. Y ese 60%, para que vayamos discriminando, ¿hacia dónde? ¿Quién se lo queda? Hay empresas. Hay empresas de desarrollo. Hoy el desarrollo no es más una función pública del Estado. Es de empresarios. Cerca de Washington hay muchas empresas de consultoría que reciben directamente de Estados Unidos, de USAID, plata para desarrollar un proyecto. Usted sabe también, se terceriza la guerra. Hay hoy gente que hace la guerra en lugar de las fuerzas normales, regulares del país. Entonces, yo diría de una manera más general, cuando se mira nuestra historia, la historia de la humanidad, que la explotación de la miseria fue siempre una industria muy, muy, que tuvo muchos progresos y mucha constancia a lo largo de la historia. La miseria, la ignorancia, el analfabetismo. Entonces, teníamos 284 ONGs en Haití antes del terremoto. Con el terremoto llegamos a 10.000. Entonces, hubo una corrida al supuesto oro de Haití. Pero, sí, para dar un ejemplo, la Cruz Roja Americana recortó 500 millones de dólares para Haití, en nombre de Haití, y construyó nueve casitas. Tenía problemas financieros y con los bancos pagó todas sus deudas. Y punto. Dios mío. ¿Y no se auditan las ayudas? Eso sería... ¿La comunidad internacional no audita las ayudas? No, esto ahora, mira, yo cuando hablé que íbamos en dirección al fracaso en 2010, nadie perdi mi puesto por esto, fui criticado, o la gente se quedó en silencio, pero 10 años después, ahora, con el décimo aniversario del terremoto, hay un consenso internacional. Sí, hubo un fracaso en Haití. O sea, toda la gente, todos los periódicos, New York Times, Washington Post, todo la gente, acá también, dijo, mira, sí, hubo un fracaso. Ahora, ¿dónde pasaron los 11 mil millones de dólares prometidos en Haití? O sea, ¿dónde está la plata? Esta es la otra pregunta que solamente podría ser respondida en el caso que se hiciera lo que tú dices, una auditoría para saber dónde se fue toda esta plata. Y esto no se hace todavía, pero va a haber un movimiento en dirección a esto, porque no es posible que desaparezca 11 mil millones de dólares así. Pero no desapareció, como dije antes, para todos, ¿no? Seitefus, escuchándolo hablar a usted, advierto a una persona de una gran sensibilidad humana, pero su visión sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre el hambre, usted calificaría en el concepto de lo que es un revolucionario. ¿Qué lo tiene? Sí, sí, es un revolucionario. Y una persona que conoce motus proprio, como dicen, la realidad haitiana. Vamos a ver qué evaluación usted hace o cuál es su pensar, su sentir sobre las relaciones dominico-haitiana. Porque yo quisiera escucharlo, hablar como usted, a muchos personajes dominicanos, incluso a muchas organizaciones, que parece que su empeño fundamental es buscar la parte negativa de las relaciones de la República Dominicana con Haití. A cada rato estamos en la corte interamericana, a cada rato está aquí la comisión, y que la frontera no es segura. ¿Cómo usted evalúa las relaciones dominico-haitianas y el peso, quieras o no, que carga el pueblo dominicano con respecto a sus vecinos haitianos? Bien, voy a empezar por la última expresión que utilizaste. Los estados que tienen vecindad, además, continuidad geográfica, o sea, que están uno al lado del otro, hay que llevar esto hasta el final. O sea, no hay divorcio. Hay que buscar una manera de convivir. Sí. De mejorar esa convivencia. Sí, sí. No hay divorcio entre estados que son contiguos, que tienen frontera común. Punto. Es la primera cosa. Entonces, hay, como tú dices, convivir. O qué pasa con dos vecinos que tienen desarrollo tan diferenciado, con nivel tan distinto. Mire la frontera entre México y Estados Unidos. Es una frontera que ahora Trump dijo que va a construir un muro. ¿Por qué? Porque hay gente, no solamente mexicanos, pero latinoamericanos, panamericanos, centroamericanos, que quieren atravesar, quieren ir para Estados Unidos. Esto es normal, es absolutamente natural que familias busquen una mejor vida, un mejor futuro para sus niños, para sus hijos. ¿Por qué no se habla de construir un muro entre Estados Unidos y Canadá? Porque no hay diferencias marcantes, sensibles, entre los dos. Entonces, hay una lógica en que estoy diciendo que hay que empobrecer a República Dominicana para que llegue a nivel de Haití, o hay que poner esfuerzos para que Haití suba y puedes llegar a un punto más o menos que no hay una voluntad de emigrar, hay una necesidad de emigrar. La gente no sale de su país. Los dominicanos que salieron de República Dominicana para trabajar en España, para trabajar en Estados Unidos, no lo hicieron de buen grado. Dejaron familias, dejaron amigos, dejaron una vida acá y se fueron por necesidad. La misma cosa con los haitianos. Entonces, la primera cosa hay que desarrollar Haití. La segunda, yo vengo de un país que tiene más de 15.000 kilómetros de fronteras terrestres. 15.700 y pico. Usted tiene 300, 400. Entonces, en Brasil tenemos fronteras con todos los países con excepción de Chile y de Ecuador. Y hay de todo. Hay fronteras cerradas, fronteras abiertas, hay un río, hay ciudad, ciudades donde la ciudad está ahí y los países hicieron la frontera política en el medio de la ciudad, en el medio de la plaza central. Una parte de Brasil y otra parte del vecino. Entonces, tenemos mucha experiencia. no hay que abandonar la frontera. No hay que imaginar que la frontera es un espacio de peligro. No, hay que integrar la frontera. Nosotros tenemos un instrumento que es muy interesante que se llama que se llama comité de frontera con las fuerzas vivas de los dos lados, económicos y sociales, con el Estado presente y con los cónsules y que hace un trabajo de prevención, de prevención de los problemas. Se hacen reuniones a cada tres semanas, a cada 15 días, y se hacen proyectos conjuntos de salud, de educación, de transporte, de comercio, porque se sabe muy bien que hay mucho comercio binacional en la frontera. Entonces, hay que coordenar, hay que ordenar. Pero lo más importante, yo lo vi en los primeros días después del terremoto, las primeras horas después del terremoto. Yo estaba en Brasil y volví el jueves, el terremoto fue un martes. Yo lo vi con mis ojos cómo los dominicanos fueron solidarios. Esta frontera de Jiménez, que tiene un nombre muy malo, que se llama mal paz, se transformó en un buen paz. O se pasó muchas cosas durante meses, durante años. Y no se olviden, Haití es el segundo cliente para el comercio exterior del dominicano. Entonces, un Haití mejor, un Haití mejorado, un Haití que se desarrolla, es mejor para la economía. Dominicano por dos razones, porque usted va a exportar más y también va a retener en Haití los trabajadores que muchas veces no son deseables acá. Pero hay que hacer eso de una manera humanística y coordinada. Sé que es muy difícil trabajar con Haití, con las autoridades, es muy difícil porque, de hecho, los propios haitianos no dan legitimidad a los gobiernos haitianos. Nosotros estamos en 2009, fíjense, está, en fines de 2009, nosotros, en la comunidad internacional, yo como representante de la OEA, hacíamos reuniones para imaginar lo que nosotros llamábamos una salida de crisis. O sea, ¿cuál es el modelo que vamos a aplicar acá en Haití para irnos, para marcharnos? Porque todo estaba indo más o menos bien. Tiene un presente intelecto, la economía había crecido casi 2%, las gangues habían terminado y llega el terremoto. Cuando llega el terremoto, desarma a todos, mata, como dices tú, centenares de miles de personas, desplaza un millón y medio de personas, amputa casi 300 mil personas. Es una concentración del dolor, de la muerte, del lloro, no se lloraba mucho en Haití durante este periodo, pero no hubo saqueos, no hubo nada. Es una sociedad organizada. Hablaba un poco usted en las noticias sobre los niveles de violencia que hay. En Haití hay 6 asesinatos por cada 100 mil habitantes. O sea, es muy bajo. Son los niveles de Cuba. Y yo tengo explicación, pero son muy largas para dar acá. Pero es una sociedad muy original y hay que estudiar no solamente a través de los números, a través de los economistas, hay que estudiar a través de los sociólogos, antropólogos, incluso teólogos, porque la la religión, aún más que la religión, el lado espiritual en Haití tiene un poder muy fuerte. Sí. Muy fuerte. ¿Y quién no entiende esto? No va a entender Haití. Incluso hay un pequeño libro que fue publicado en 1943 por Alejo Carpentier, que es un libro sobre la revolución haitiana que se llama El reino de este mundo. Yo propongo a los telespectadores que lo busquen en Google. se puede bajar en un librito pequeño que es una maravilla, es un tesoro que da la llave para entender cómo esta sociedad es. El reino de este mundo. Y una pregunta, wow, podría quedarme la mañana en tres escuchándolo. A propósito de todo esto, los dominicanos sentimos en un momento una gran preocupación de que se iban los soldados de la minustad. Entendimos que eso iba a representar una avalancha de inseguridad. Sin embargo, su propuesta, su enfoque es totalmente distinto. Consideró que es bueno que se hayan ido de ahí. Claro que sí. ¿Cómo los ve? No, yo creí que el problema de Haití no es un problema de militares, es un problema de inteligencia y de policía, punto. Sí, porque usted maneja la tesis que no era un país en guerra. ¿Para qué están los cacos azules de la ONU? Mira, pasaron por Haití durante el periodo de la minustad 37.500 militares brasileños. A cada 6 mil se cambiaron, 37 mil. Para que usted, para confirmar lo que dices. Pregunto, ¿estaban enviados en operación de paz de Naciones Unidas con armas y todo esto? ¿Cuántos brasileños murieron en combate? Ni uno. Murieron en terremoto, en accidente, porque no había a quién combatir. Había, pero es un trabajo de inteligencia, como se sabe. La función del militar y del policial es distinta. la sociedad haitiana es muy respetadora, es muy organizada. La parte espiritual y ahora voy a decir, el vudú tiene una función pedagógica y de organización social muy fuerte, muy fuerte en Haití. ¿Por qué por ejemplo no hay ocupaciones de tierras? ¿Por qué no hay? Porque la gente respecta la propiedad, respecta las enseñanzas de los más viejos, respecta en la Q, o sea, la pequeña comunidad, hay una vida comunitaria y espiritual en Haití, sobre todo en Haití, que yo llame el Haití profundo. Si algunos xenófobos dominicanos lo escuchan, van a pedir su deportación de aquí, porque la imagen que transmiten del haitiano es exactamente la contraria. Pero acá... Esa práctica vudú es también un instinto a la violencia, ¿no? Para nada, al contrario, el instinto, el vudú que calma es mucho más allá, porque la gente es vudú, pero es evangélica, es católica, o sea, hay un sincretismo religioso. ¿Por qué tiene tanta vocación a la violencia el haitiano? Pero no tiene vocación a la violencia, solamente violencia política, porque son pagados para hacerlo. Es un país pacífico. No, pero en términos sociales, dos haitianos resuelven un tema cortándose un brazo. No, pero ellos son... Pero si tú pones en números, como antes hablábamos, no en percepción y en miedo que usted ha hablado, en números, usted va a ver que el nivel de violencia haitiano es más bajo que en República Dominicana. Bueno, la conclusión es que 37.000 efectivos militares pudieron transformarse en 37.000 médicos, ingenieros, en 37.000 millones de dólares en ayuda, porque estuvo la minustad, la minustad y se fueron de Haití y dejaron la situación igual. Ya hay que ir terminando, como dice Adis, una conversación apasionante que podría llevarnos toda la mañana, pero volvamos al libro, Adis. Sí, a mí me gusta porque él hace una radiografía que es tan fatalista como la realidad, pero no deja de hacer recomendaciones. ¿Cómo de manera breve podríamos cerrar esto haciendo recomendaciones importantes y la invitación a leer este libro, La ONU y el cólera en Haití? Este libro muestra que las organizaciones internacionales son hechas por los hombres y como son hechas por los hombres y por los intereses de las potencias más grandes, estas que están representadas de manera permanente en el Consejo de Seguridad, pueden cometer errores, injusticias. Esto es un libro sobre una barbaridad, sobre una injusticia. Cuando se creó Naciones Unidas en 1945, nunca se imaginó que un día Naciones Unidas iba a ser la primera a no respetar el permiso del derecho humano fundamental que es el derecho a la vida. Y lo hizo de una manera descarada a lo largo de todo este periodo y con la gente humilde de Haití, incluso con dominicanos también. Mi recomendación, yo hablo, pero por veces yo tengo impresión que estoy hablando en el desierto, ¿no? No figurado por el desierto de oídos o de ideas. Yo digo, mira, los problemas de Haití pertenecen antes de mandar a los haitianos, ¿no? Hay que volver a la sociedad tradicional de Haití, que es una sociedad matriarcal que tiene una agricultura familiar de autosuficiencia. Esto fue destruido en los años 80 y Bill Clinton lo reconoce como entonces gobernador de Arkansas. Destruyó la producción de arroz de Haití. Él lo reconoce. Entonces hay que dejar esto. Haití arreglar sus problemas. Hay que dar una oportunidad a Haití, por ejemplo, para explotar el turismo. Haití tiene 1700 kilómetros de playa. Hay dos o tres hoteles. No hay nada que ver con República Dominicana. Hay que estabilizar Haití para que pueda atraer el turismo. No solamente el turismo ocasional o el turismo individual, pero también el turismo más de masa. Hay que hacer este pacto de libertad y garantías democráticas para que los sea garantizado por el Consejo de Seguridad. Esto es muy importante. Para que nadie tenga la tentación de llamar fuerzas. Porque cuando hay fuerzas de fuera que vienen, hay una llamada interna, endógena, que lo llama. Hay mucha gente hoy que critica la minustad, pero está en el grupo intelectuales incluso, partidos políticos incluso, pero que llamaron las fuerzas extranjeras en 2004. Entonces, la gente se imaginaba que el poder, Aristides se va y la cosa va a quedarse así entre nosotros. No, no. Los americanos inmediatamente pusieron orden y enviaron soldados. El papel de la República Dominicana en esto es llamar la atención de la... Ahora, la República Dominicana está con miembros no permanentes, no en el Consejo de Seguridad y sé que el canciller intentó hacerlo, yo creo que debe insistir con la Embajada de Estados Unidos, de Francia, acá, diciendo, mira, vamos a tener una otra perspectiva, una otra mirada sobre el problema de Haití y no securitaria, pero vamos a intentar desarrollar directamente instituciones de Haití, sin Estado, sin instituciones, no son las ONGs que van a hacer el desarrollo de Haití. Así es, muchísimas gracias, Ricardo Seitenfusiga, visitándonos en República Dominicana, que es muy grato. Y hoy estaremos a las 6, entonces, en... La Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde con la presencia de Mario Josef y de Jean-Michel Carroix, que es un periodista que también conoce muy bien Haití. Gracias por esta conversación. Esas son las conversaciones que equivalen a leer un libro también. Busque este, La ONU y El Cóler en Haití. Vamos a una pausa.